no te gusta comer frutas hasta jugos mira esta es la frambuesa está bien bonita y este es el llantén si el calor o el frío nos dejó pálidas sin color comamos llantén vamos a agarrar un poquito de colorcito así bien bonito moridito y este es el frambuesas agua y llantén y nada más y está bien bueno